¡Suscríbete! Confunde su decisión, padre. Te confunde, a mí no me confunde. Yo te lo explico, sí es normal que te confundas. Yo te lo voy a explicar. Al ir yo y darte a ti o a la chica, me matan a mí. ¿Cómo no me matan si no voy? Es mucho mejor que vayas tú, ve tú y que la chica se venga para acá. Para que me maten a mí, que te maten a ti. ¿Claro? Bueno, entonces va a ser que no, ¿no? Vete tranquilo, que ya ahora sí eso ya me acerco, va a ser que no. Pero tranquilo, lo que no quiero es que te vayas a tu casa con resquemor. ¿Cómo me voy a ir a mi casa si me van a coger ahora mismo? Por eso. Ya que te van a coger, que la suelten a ella. Que la suelten a ella, que ya yo sabré por dónde ya tengo que ir yo. Várate. Gracias. Y encima le llaman a uno mal padre, mal padre. Gracias. Gracias.